La playa de Polje À la playa de Polje Entonces, amigos del canal, yo siempre hablo del matador de espadas, que ya hay video mostrando en el canal, pero voy a mostrar de nuevo para ustedes como hacer. La última vez que yo estuve aquí, yo pegué 47 espadas, 3, solo 3, escaparon de los anzóis. Es una pernada con distorcedor, más o menos aquí unos 20 centímetros, 15 a 20 centímetros, 3 anzóis, con ilhós, de esta forma. Só que yo boto un, ahora voy a buscar para ustedes ver aquí, el formato del ejemplo, yo puedo botar un encima, un abajo, un más distante que el otro, está viendo? Vamos lá, aquí, ó. Usa o filé de sardinha, ó. Filé. O primero, va embaixo, ó. No hay mucho que macetear, no. Otro. Va en el medio, ó. Hay un podín azul. En el medio de la sardinha, ó. Y el tercero, aquí en encima de la sardinha, ó. Mais o menos en esta formación, ó. Ó. Fechei. Elastico, ó. É mortal. No pierco, espada, com este sistema aquí, ó. Passou, elastico, ó. O elastique, como vocês chamam aí. No pierco, ó. Formación de él, ó. Faço varios, para guardar aquí. Vamos ver o que que bate ahí. Daqui a poco, muy bien. Ó. Saiu a primera. Elas tão bem manhosas, mas tá saindo. Esta aqui foi a primeira. Vamos ver se sai mais aí. Mas tá manhosa. Mas tá aí. Vamos ver. Fuh... Não vai... Gracias por ver el video.